¿El picote de verdad está en contra del racismo? Realmente yo no quiero que Choquín, Sinti y Llewa me respondan, sino que cada quien es de su puesto pelea con su conciencia. ¿El picote pone neutro en situaciones de injusticia al que yo estar al lado de la frontera o de eso, paraplaseando a los muertos tú? Te invito a generar acciones afirmativas que realmente luchan en contra del racismo. Si vos desconocés de lo que hablo, súmate a mi bando. En cambio hay muchas organizaciones de afrochimbas, pero también hay otras mujeres que trabajan en formar gente negra y gente no negra en todo este tema, que enseñan cómo hacer para no seguir reproduciendo el mismo racismo enmascarado. Esta es la razón, un punto que tanto es barato porque soy una ciudad. Buenas tardes, mi nombre es Beto. Y nada, yo quiero como dar una por ti y después la pregunta. Bueno, he leído el libro de Choquín y pues me hizo acordar una parte que él dice que él luchaba por los negros, ¿no? Pero que él conoce una mujer negra que tenía que luchar por ser mujer y por que la discriminaban como negra, ¿no? Yo te digo que los que estamos aquí no todos somos raperos. No todos somos negros, no todos somos blancos. Si usted dice, digamos al señor que digo, no lo conozco ni me conoce, pero pues, si dice que la lucha del rapero es cero, es porque lo ha escuchado a todos. Sí. Y está generalizando y eso es un error. A tú le dices cuando dice que, digamos, no luchamos por los negros. Digo que si aquí dicen, bueno, van a venir solo los que estén luchando por los negros, eso no estaría lleno. Pero si dicen, vamos, todos los que se han sentido alguna vez discriminados por ser negros, o por ser raperos, o por ser blancos, o por ser homosexuales, eso es mayor. Y la unión hace la fuerza. Si nos unimos todos los que hemos sido discriminados, obviamente va a ser mayor la lucha y va a ser más efectiva. Entonces yo pienso que, o sea, yo que nací en una ciudad como Bogotá y sufrí el racismo, yo pienso que al juntar todas esas cosas y luchar por todas es mucho mejor que si solo luchamos por una. Pues ahí en eso, pues a mi forma de ver también estaría discriminando, porque dices, solo vengan los que hablan de la discriminación hacia el negro. Pero es mi pregunta allá abajo para los dos que vienen de afuera, ¿no? ¿Por qué, digamos, no discriminaron a Cali, sabiendo que Cali es una ciudad que está un poco invisibilizada al hablar de rap? Como es que el principio del todo vivimos en un planeta que nosotros, los seres humanos, hemos hecho que sea injusto, ¿no? La injusticia. Si queréis en el diccionario, yo digo de las palabras, entonces me gusta trabajar con ellas y saber exactamente qué significan cada una, ¿no? Porque el lenguaje nos condiciona mucho. Entonces, si tú coges, metes en el diccionario y ves el significado de la humanidad, la primera definición es conjunto de seres humanos o la tierra, tal vez, y la segunda definición es algo así como bondad, no sé, un acto de la humanidad es algo bueno, ¿no? Así es como se dice de fin, dicen que has tratado a alguien de una forma inhumana, ¿no? Es algo como muy negativo. Yo creo que el lenguaje es, probablemente, el primer arma de control que tienen sobre nosotros. Porque está mal dicho. La humanidad es la única que hace las cosas mal. Es decir, no traes de forma inhumana a alguien que está arreglando y le estás cortando un plato, porque eso es lo que hace un ser humano de sus humanos. Nosotros somos así. Lo que quiero decir con esto es que existen montones y montones y montones de problemas. Montones. O sea, cuando tú te pones a... Yo escribo. Cuando yo me pongo a escribir, una de las cosas que más me agobian es saber que no voy a ser capaz de nombrar siquiera, no ya de estudiar el problema en sí, sino de nombrar siquiera la cantidad de problemas que sufre la gente, ¿no? Yo he estado en campos de refugiados. En Angélica, del pueblo saharaui. Prácticamente nadie en el mundo sabe que esa gente está ahí. Y están viviendo, probablemente, la peor situación posible. Están fuera de lo que era su país, en un terreno que le han prestado dentro del desierto, de la parte más fea del desierto del Sahara, donde si no llega el camión de agua, se muere. Y ya. Donde no tienen nada. Yo he estado en Palestina y he visto lo que así está haciendo con el pueblo palestino por parte del gobierno de Israel. Que no del pueblo de Israel, sino del pueblo de Israel. Yo lo he visto. Entonces, ¿cómo de poco sensible con la naturaleza humana eres si nunca has luchado contra... o al lado del pueblo saharaui? Este no es tu problema. Lo que quiero decir es que cuando tú dices, ¿qué es lo que hace el hip hop? No, más o menos, ¿no? ¿Por qué el hip hop no le encanta al racismo? Primero, es una pregunta que me vas a permitir que te diga, que es falsa. Porque, claro, que una parte del hip hop no lo trate no quiere decir que el hip hop no lo trate. No sé. Y segundo, es que es imposible arrancar todos los problemas. Es imposible. Entonces, es normal que tú te hicieras un poco, pues, el hip hop fuera del hip hop porque no estás hablando de lo mío. Pero porque no has encontrado ese hip hop que se habla de lo tuyo. Que a lo mejor es aquí en tu ciudad, que a lo mejor aquí, no tengo ni idea, yo aquí si te acabo de llegar, a lo mejor aquí en vuestra ciudad debería plantearos las cosas y si realmente hay un problema del racismo, pues, a lo mejor los MCs y los rappers de aquí deberían de meterse de eso. Que a lo mejor debería haber más negros también rapeando, porque lo cierto es que cuando yo fui al concierto de Cali, tampoco vi tantos negros. Entonces, yo tampoco le fui ahí. Entonces, ¿realmente yo para quién estoy rapeando? Mira, yo lo hablaba también con las compañeras de ayer. Yo, en 1998, escribí mi primer disco, hace un rato ya de eso. No os recomiendo el disco porque la verdad es que es bastante feo, pero en lo que son las letras, si lo escucháis, hablo de, a lo mejor, 17 temas, pues, de los 17 temas, en 17 estoy hablando de la problemática negra. Negrono, lucha, tal, no sé cuánto, tal, el racismo, no sé qué, eso, todo el disco entero. Me fui a hacer la gira, mi primera gira, en el 99, y no hubo un solo negro entre el público en toda la gira. Entonces, ¿de quién era la culpa? ¿Del rap? ¿De los negros? ¿De qué pasa? Tú no te puedes sentir, no puedes exigir a otro que sea parte de tu problema, si tú luego, si tú no te metes dentro de ahí, eso ocurre mucho también. O sea, nosotros, ya como comunidad afro, no podemos estar pendientes constantemente de que sean otros los que solucionen nuestros problemas, eso no tiene sentido. No, 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 o sea, y lo que te digo, y eso, tu actitud, tu actitud, esa hostilidad, realmente no soluciona nada. Yo te digo, yo a ti no te conozco, no te he visto nunca, pero he estado en muchos foros muy parecidos y siempre estás tú. Es así, siempre, y está bien que haya discusión, es necesario, es necesario, pero yo creo, honestamente, que es más importante buscar la conciliación que buscar el enfrentamiento, porque el enfrentamiento normalmente no conduce a nada. Si tú tienes, en España decimos así, si tú tienes los pocos muy grandes, ¿no? Yo también tengo los pocos muy grandes. ¿Y aplaudir? La única solución al final, ¿perdonad? No, nada, acabado, qué pena. No, no, ¿qué tienes que decir? Por favor, tené. No sé, ya digo, yo lo que digo es eso, que... En mi experiencia, yo, te digo, no tengo autoridad en prácticamente nada, yo simplemente tengo opinión, ¿no? Y es una opinión que yo doy y que la gente puede estar de acuerdo o no. Pero, en mi opinión, tiene mucho que ver con el hecho de que si tú no quieres que lleguemos a un acuerdo, no vamos a llegar a un acuerdo. Si tú no te pones delante de mí y me hablas mal, porque estás buscando confrontación, solamente eso no estás buscando solución, que, ah, esa gente existe, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Lo que te decía antes, ninguno de los que está aquí es enemigo de ninguno de los que está aquí. Los problemas que nosotros tenemos no son consecuencias de ninguno de los que está aquí. ¿Que no estamos de acuerdo en todo? Por supuesto que no podemos estar de acuerdo en todo, somos diferentes, hemos tenido historias distintas, pensamos diferente y eso está bien, es lógico y no pasa nada. El gran problema que ha tenido históricamente, cuando se suele decir de la izquierda, yo voy a hablar del pueblo en general, es precisamente eso. Y como he dicho antes, como voy a repetir ahora, nos equivocamos, apuntamos como enemigo a la persona que tenemos a nuestro lado, que vive a nuestro lado, que compra el pan en el mismo sitio que nosotros, y que tiene los mismos problemas que nosotros, creado por las mismas personas. Yo no creo que eso vaya a ser nunca la solución. Y de hecho, así se ha demostrado. Nunca se ha solucionado nada con división. Y yo no hablo de una unidad idípica y perfecta, porque si estamos buscando eso, eso no va a pasar. No va a pasar. Siempre va a haber distintas ideologías. Pero tenemos que centrarnos, y esto lo pienso honestamente, tenemos que centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Claro que hay cosas que nos separan, y hay cosas de las que no vamos a estar de acuerdo nunca. Pero, ¿qué es más importante? Que yo quiera ir a una manifestación y que tú consideres que ya una manifestación no sirve y que en vez de hacer una manifestación vas a hacer una pintada. ¿Nos peleamos por eso? ¿O tú haces su pintada, yo hago mi manifestación y seguimos a ver por qué estamos buscando lo mismo? Así es como lo que veo. Claro, este tema es, yo un poco como que lo coge todo, ¿no? Entonces luego ya cuesta un poco responder a las demás preguntas. Pero, supongo que por respeto, yo creo que es bueno responder, ¿no? Preguntaban que por qué hay caliente. Aquí quiero decir una cosa que para mí es importante. Yo vengo de España. Yo tengo doble nacionalidad, española y portuguiniana. Yo conozco África, yo soy africano, yo tengo nombre africano. Yo busco África fuera de África, constantemente. Yo sé que eso es algo que a vosotros, a los estudiantes aquí o a los robados, es probablemente a ver el publicidad que no me ha salido en la historia de la humanidad, ¿no? Se quitaron los nombres, o se quitaron el idioma, o se quitaron la religión, o se quitaron todos y se quitaron a un sitio donde no quería ir, pues, me refiero a vosotros. O sea, se ha pasado sobre el mundo, ¿no? Y eso os desunicó. Yo siempre he sentido la necesidad de encontrar a la gente de la diáfora. Yo sí sabía que Cali era una ciudad con mucha descendencia. Y a mí me hacía, te lo he dicho, lo hemos estado hablando antes, a mí me hacía especial emisión venir aquí a esta ciudad para verla, para sentirla, para entender que efectivamente hay una comunidad. Y hablando también con las hermanas ayer, les comenté, les preguntaba si había los mismos problemas que todas las comunidades negras, y efectivamente sí, o sea, eso es una cosa que nos hermana a todos los gobiernos del mundo y es que siempre discutimos igual sobre lo mismo y siempre es igual. Por eso quería venir a Cali. Más, el antifascismo, ¿no? Alguien preguntaba por ahí. El antifascismo también tiene una cosa, es algo muy parecido a la lucha contra el racismo, muy, muy similar. En el mismo momento, depende del grado en el que tú estés. Hay muchos antifascistas que consideran que tú no eres antifascista si no estás al mismo nivel que ellos en la lucha contra el antifascismo. Si tú no sales a la calle y tiras bombas y haces explotar una expulsión bancaria, entonces estás de acuerdo con el capitalismo. Bueno, no sé, hay de todo. A mí me parece bien, obviamente, que se luche contra un sistema que es injusto, que se ha demostrado injusto y que nadie puede defenderlo, porque no funciona. No funciona desde el punto de vista de que no resuelve los problemas de la gente y que solo funciona para hacer al rico cada vez más rico y al poderoso cada vez más poderoso. Me parece perfecto que se luche contra eso. Lo que pido es un poco lo mismo que la lucha contra el racismo, y es que todos bañamos un poco de la mano, que no se señale con el dedo a aquel que lucha más despacio o que va un poquito detrás en la lucha, o que busca lo mismo y simplemente se queda parado, porque aquí todos somos distintos. ¿Abro muy rápido? ¿Abro? ¿Abro que te pongo a hablar? Rápido, te voy a chiquitar. Y eso. Y bueno, ya está. Compañeros y compañeras, de nuevo, quiero dar a la reflexión, a la reflexión de que hay que entender de que la lucha se hace desde diferentes puntos, desde diferentes aspectos, desde diferentes lugares. Y el hecho de que el otro no esté en nuestro lugar no significa que no lo esté haciendo. existimos diferentes artistas que sí estamos trabajando lo afro, lo de género, lo político, lo social, lo espiritual, muchas cosas más que son importantes. Insisto en mi propuesta de que hay que seguir trabajando en el hip hop, el tema afro y el tema de mener, que todavía están muy quedados. Hay que seguirlo trabajando, por supuesto, pero sí también. Por lo menos estamos dando un paso adelante. No nos tiremos ese paso adelante, no nos desmotivemos y sigamos trabajando. Y me parece que tener las actitudes que nos enseñaron a tener, las actitudes violentas, que nos enseñaron a tener... Históricamente, si nos enseñaron... ...ha sido de vero. Pero nuestro pueblo negro también ha sido inteligente y ha sido consciente. Entonces hay que saber cuánto pelear y de qué forma pelear. Yo pienso que este es un espacio para conciliar y para reflexionar, para proponer y construir. Ok, yo me quiero enfocar en la pregunta que hizo mi hermano. ¿Por qué Cali? Primero, no sé quién fue al concierto al día domingo. ¿Por qué? Yo, de entrada, lo primero que hice cuando lo presenté, él estaba... Bueno, le daba gracias a Cali porque era la primera ciudad que yo tocaba fuera de México, ¿no? Mucha gente no sabe que de entrada lo primero que yo hice fue comprar mis tickets de avión. A mí no... Nadie me pagó un peso. Vine con una persona que es negra, que es John J., que me vio su casa, que no me conocía y que lo único que quería era darme un espacio como cualquier gente de Cali. Pero me permitía tocar mi música en otro país y yo hice todo el esfuerzo de trabajar, de guardar mi dinero y de poder viajar. Entonces, más bien, yo te contestaría... Me voy a ver un poquito más con la otra pregunta y te diría, ¿por qué no? Si Cali vale exactamente lo mismo que Bogotá, que Medellín, y porque ahora nos damos cuenta que sí, Medellín quizás sea una ciudad grande que hace muchos conciertos, pero el trabajo social que ustedes tienen en el Hip Hop es muchísimo más importante. Creo que hoy es más importante, hoy, esta mesa de trabajo de que ustedes nos aporten a nosotros, que nos permitan dar una opinión que en sí el mismo concierto. Porque muchas de las veces te paras ahí, haces tu música, en mi caso, yo hago mucha fiesta, me la paso muy bien porque es... la hago demonios. Yo cuando me paro ahí la hago un demonio. Yo estoy totalmente frustrado en muchas cosas, pero eso no lo sabes tú hasta que tú y yo nos tocamos en la esquina, platicamos, y hoy tengo la oportunidad de que me oigan, no sé, 60 personas, 70 las que estén aquí. Pero ¿por qué no, Cali? ¿Por qué? ¿Por qué es el tiempo de solo pensar que los demás merecen y nosotros no merecemos? Desde lo mínimo al máximo. ¿Por qué no creer en ustedes? ¿Por qué pensar que Cali es menos? ¿Por qué pensar que ser negro es menos? Yo sé que ustedes tienen todo para hacerlo. Ese es mi punto. Yo la verdad es que yo fui con un hermano que es negro, me recibió a su casa, hoy comí con él, hoy fui a ver al rico, que muchos saben quién es rico. Y hermano, yo tenía que hacer eso, porque ahí no es que seas negro, no es que seas colombiano o mexicano, es que eres un ser humano y los hermanos y los amigos se conocen en la cárcel y en la cama. Así de simple. Y yo no, vengo nada más por recibir un aplauso de los caleños y así, wow, saltaron conmigo. No, hermano, yo vengo a aprender y ya lo saben, estoy un platicano hora y media, en el que yo quería entender todo lo que ustedes hacen en su trabajo, porque es de admirarse, es simple. Voy con la parte. Mi compañero, el que estaba aquí ahorita, esa otra cuestión, yo creo que tú o no estás contextualizado, o no tienes una capacidad de análisis suficiente como para mirar el contexto en lo que se está viviendo, en Bogotá, en Cali, en Campagena, en todas las partes, como para que tú digas que sí, tenemos que perder todo el prisor. Y nosotros peleamos, cuando tú vas a abrir la gente negra, aquí en Cali, en todos los contextos, estamos en todas las luchas, ¿entiendes? Pero cuando llega una lucha de la gente negra, tú más, tú no vas a ver a los otros luchando hombro con hombro con nosotros. Eso es falso, ¿entiendes? Ahí tienes que apuntarte más serio. Entonces, en esa cuestión, obviamente, uno tiene que dejarlo un poquito más a veces de ignorancia y ponerse un poquito en el pecho de lo que sufre. ¿Por qué? Porque yo lo tengo muy claro. Pablo Freire dice lo siguiente, nadie se libera solo, todos lo liberamos en comunidad y solidaridad entre todos. La gente negra se solidiza con toda la lucha, pero en los demás no se solidiza con la lucha de la gente negra. Y ahí tienes que apuntarte el serio. Y tú como les lo tienes que saber, uno no lo sabe tanto en tu tiempo. Esos son los toros que llevamos este color de piel. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque a la hora que alguien llegue y diga, no, es que vamos a matar a todos los oscuros. ¿Sí o qué? Y pongan un tipo de tonalidad. Todo el resto de gente que no tenga esa tonalidad le va a dar un paso a la izquierda y se va a quitar. Y vos vas a quedar solo. ¿Sí ves? Entonces, somos nosotros. Ni el Chojin, ni Lengua, ni Cintia, a pesar de ser afro. O sea, ninguno de ellos tiene que pelear nuestras peleas. Son nuestras peleas. Ellos, Cintia es caleña, de resto, el Chojin y Lengua no son caleños. Nosotros somos caleños. Nosotros tenemos que pelear lo de nosotros. Y somos nosotros. Lo mismo de siempre. ¿Me entiendes? No es él. Él se suma si le da la gana. Y aquí más de uno se suma si le da la gana, si se siente. A lo que yo creo que todos aquí le apuntamos es que siempre nosotros estamos peleando las peleas de los demás. Y ellos siempre reciben nuestra ayuda y se sienten felices de eso. Pero cuando ellos ven nuestras peleas, las ven como algo ajeno. Entonces, a lo que yo invito es a la educación y un poco de la reciprocidad. claro, ya lo ha dicho el Chojin, somos egoístas. Pero ese egoísmo yo creo que tiene que llegar hasta el punto de decir, bueno, marica, si este infeliz siempre se suma a lo mío, ¿por qué yo no me pongo un poquito también de la voz y me sumo a lo de él? pero me sumo de corazón, me sumo con inteligencia. ¿Sí me entiendes? Porque es lo que falta aquí. Lo decían ahora, en el evento y en el Chojin siempre que ha viajado se ha dado cuenta que, por lo menos la anécdota que contaba que nunca había negros. Yo creo que mucha de la gente negra que sí te escucha de pronto no tienes para la boleta. Porque, no, o sea, escuché tu anécdota de vida y me imagino que lo tenés clarísimo. Aquí en Cali pasa exactamente lo mismo. Muchos de nosotros hemos sido criados con hip hop y hemos llegado, o sea, y hasta nuestros oídos ha llegado tu lírica. Y muchos de nosotros hubiéramos, por decirlo así, dado mucho por ir al evento a escucharte. Pero lastimosamente no pudimos, ya sea porque aún a pesar de que la boleta estaba económica, no nos daba para eso. Porque nuestra realidad es, o cómo, si me entiendes, o me tiro para el evento. Pues me toca comer. Y yo, claro, yo sé que Matián lo tiene claro y tal. Entonces, sé que hay mucha tela para cortar y ojalá después del foro se diera el espacio porque me estoy robando la palabra de muchos de mis compañeros que también quieren intervenir. Pero, creo que hay mucha tela para cortar y en cuanto a lo negro, creo que sí hace falta que los raperos caleños se toquen un poquito más. Ya que los raperos como que les da pena hablar o no sé qué es lo que está pasando porque parece que el ejercicio estaba acá, no había, había bastantes raperos acá. Es importante que como hip hoppers nos expresemos de alguna manera. Yo voy a decir una cosa muy clara. Yo vengo, provengo, nací, crecí en la Comuna 20 de Cali, barrio Lleras Camargo, sector parte alta de Siloé. Pues, me ven, quizás para muchos no pueda ser, pueda que no sea negro, pero mi abuela paterna era negra, mi bisabuelo era negro y en ese sentido así no me vea como negro, me siento negro. Pero también me siento un poco indígena y un poco campesino porque mi mamá es mestiza y mi abuelo proviene de Cauca y en ese sentido creo que personas han recogido muchas de las luchas sociales, políticas, culturales las cuales todos acá en esa ciudad multicultural, multisabor, multicolor que tenemos Cali está presente. Como hip hopper asumí una forma de vida, una forma de lucha, una forma de expresión. En este caso fue el rap. El rap permitió cantarle al imperialismo y por más de siete años con compañeros de la Universidad del Valle organizaron una jornada hipóloga contra el imperialismo y la guerra porque yo creo que los problemas no están aquí entre nosotros. Como decía Odínseo Chollín en una de las canciones que más me gusta si vivimos enemigos en... ¿Cómo es? En el hincha de otro Kupa no va a la cura para esta sociedad. Ustedes pueden encontrar el tema. Llamo a un que me mando. Aquí no está la pelea y nos seguimos dando entre nosotros entre hip hoppers. Entre hip hoppers tenemos muchas cosas que resolver acá en Cali que ni el Chollín ni Nash ni África Bombata que lo citabas ahora nos va a resolver porque creo que tenemos que sentarnos y mirarnos a los ojos y decirnos marita la estamos cagando. Y mirar que detrás de nosotros que llevamos 10, 12, 20 o 30 años muchos hay una serie y una cadena de pelados como los de Potrero Grande que aquí creo que hay uno. ¿No? ¿Listo? Potrero Rappers o en Llano Verde no sé si alguna vez han entrado a Llano Verde los compañeros afro que reivindican y luchan el poder afro a Potrero bien. Pero así como ustedes han entrado a Potrero y yo sin ser afro he tenido la posibilidad de recorrer el Chocó entero desde Turbo hasta Quito hasta Vía Solano en Valle Jurado y trabajar con comunidades negras sin ser negro y con el Rapp decirles es posible soñar y es posible cambiar el mundo sin estar agando. Lo que yo no puedo permitir es que ningún personaje ninguna corriente política social ideológica me diga qué cosa yo tengo que escribir y cantar porque soy yo soy yo el que vivo la problemática soy yo el que la escribe soy yo el que la siento y si mis compañeros que están conmigo se identifican conmigo la cantamos porque la vivimos en ese sentido en algún momento nos va a tocar sentarnos discutir y aprender porque las luchas también se aprenden yo no sabía nada de género y con el Feminal Crew aprendí bastante sobre el tema de género y sigo aprendiendo y para eso es el hip hop para que nos reconozcamos nos miremos a los ojos y empecemos realmente a transformar esto y eso ha sido muy bacano que no sé tener un espacio más grande y que porque yo sé que hay mucha más gente que tiene muchas más cosas para decirnos acá y eso ha sido más bacano también como decía el Chojin que mucha más gente hubiese ido al concierto y verán no solamente a ver el Chojin sino los demás artistas de Cali de Bogotá incluso que estuvieron allí aportando cosas interesantes recogo la apreciación que hacía una de las compañeras sobre el tema de que no hubo inclusión en el aspecto de las mujeres en la darima como tal sí quizás fue un error como organización pero no lo vemos así pero estuvieron en la Feminal Crew representando la parte de género la parte de la mujer en torno al hip hop entonces allí lo dejo la reflexión mirémonos a los ojos con confianza y verás que podemos hacer cosas si no pasa no va a pasar nada en esta ciudad valoro, respeto admiro a los parceros a los tres que están allí y al resto de personas de Casavit Martin Luther King si no hubiese menos un interés por parte del hip hop en tratar de construir cosas o al menos de parte de nosotros como Casavit no nos hubiéramos sentado a construir este foro con todos sus activados y sus cosas eso lo valoro una pregunta concreta para terminar dejando esa reflexión allí muchas gracias por estar acá en especial para el Chollín cariño un poco del contexto que se está tratando hace poco en España sucedió algo con un rapero español que se llama Pablo Hasel que acá en Colombia hizo eco eso el man por sus letras por sus líricas fue judicializado por el gobierno por la justicia española atacado por terrorismo y por otras cosas allí no sé ustedes como raperos en España qué acciones asumieron qué acciones tomaron pasó algo o sencillamente como muchos casos en el mundo simplemente el hombre que va allí solo y ya eso es eso muchas gracias buenas tardes compañeros y compañeras mi nombre es Nalia me dicen en la cresta yo pertenezco a dos colectivos somos dos crews una es Feminal Crew somos Biggers y otro es Soy la Crew que somos EMS entonces bueno pues de que a resolver como algunas inquietudes o a veces sí que no todos tenemos toda la información y eso de varias compañeras que decían no que es que aquí no camellan y que los raperos por lo menos uno escucha digamos a el hijo de la calle lo más conocido es Nico que dice que no se corta su pelo porque la gente no sabe contra quién se revela entonces sí es como como de que preguntemos veo o sea si a gente invita tan y si yo no sé mucho ahora pregúntale a otro rapero y tal y el otro te va a decir tal bueno nosotras por lo menos yo yo vengo de sí yo voy a Sancocho como la mayoría de las que estamos acá por parte de mi abuelo paterno son afros por parte de mi mamá son indígenas y mi mamá es paisa blanquísima entonces yo también viví en España mi mamá trabajaba en un burdel entonces yo allá vivía la discriminación también y es peor allá hay gente que es mucho más blanca y son zarcos que vienen de son rumanos ¿cierto? y tenemos profesores racistas y que tal y a mí por ser palia y todo conmigo eran racistas por la forma de cara de papa y el hablado bueno y eso es pesi y es chimbo ¿sí? y que chimbo y que no hay racismo sí, si hay racismo de que algo anteciparse a la mayoría también por lo menos a las mujeres digamos con Soya nosotras trabajamos en los barrios con las niñas con los jóvenes con Femilal tenemos clases gratuitas para mujeres donde llegan y por lo menos cuando yo llegué al parche yo era la única que tenía mi pelo natural ¿sí? ni mis parceras y yo sí y ahora todas si ustedes pillaron el show todas las niñas que llegaron nuevamente hace un año ahora no se alizan el pelo y yo digo eres que chimbo parche ¿sí? antes no por lo menos cuando yo voy a los barrios bueno yo me pongo el pelo así amarillo y mamá remona y eso me lo recuerdo desde hace nueve años no lo digo y es una decisión personal cuando me viro al espejo me veo el mono y digo igualita de mamá aunque mamá limpia ¿sí? entonces las niñas me preguntan no nos falta el que me coge esto hay que me dice pibe tal y jaja entonces ahí es como para llegar y ahí en ese parchecito hay una niña o hay un niño tal que me dice ay pero tan bonito es un pelo y entonces ¿qué es? nosotros no llegamos a decir haga esto o deje de hacer esto sino que es entrar como a que se cuestionan entonces ellas me dicen ay pero tan bonito es un pelo entonces yo les digo mamá pero el suyo es más lindo que el mío vea el mío con el aguante se me chorrea y el suyo que es más fuerte entonces que digamos que no hacemos nada si lo hacemos entonces la cosa es como que nos preguntemos digamos yo no tengo mucha información ¿sí? ah pero las compañeras me pueden brindar más nosotros somos varios colectivos que estamos retroalimentándonos unos con otros de que sufrimos si es como decidir tal y por lo menos yo digo la denuncia que hacen los compás de decir ah pero es que ustedes no están es como yo retrabarle a Shakira porque la de Brasil no esté en un partido feminista o tal no parce yo lo hago yo lo hago y yo digo que chimba cada uno aporte su granito de arena que si todos los que estamos aquí hicieran lo mismo en su pedacito de territorio a los que caminamos no nos tocaría tan duro entonces es como una invitación de que no estemos así como digamos ahorita que están diciéndole el parcero ay es que tal vez no tienen la capacidad suficiente parce ninguno tenemos la capacidad suficiente todos todos estamos para aprender entonces si el parcero no la tiene parce lléguenle y parce pilla ve hay estos escritos que donde los habían leído pilla que hay esta problemática en tal sector y la compartimos y así venga y usted que le traje a esto entonces lo invito que lleguen a las reuniones a las reuniones feministas y los eventos que nosotras hacemos es un tropeo no nos llenan no y nos duele sí parce porque nosotras quedamos en deudadas nos partimos todo llega mujeres sí parce y los hombres son minorías y qué chingadas pero cada año hay uno más otro qué tal una parcera más entonces la invitación es como ya hablamos todos y nos informamos bueno ya como que creo que estamos de acuerdo en que qué chingada la invitación y que si yo tengo información que ustedes no yo se las pueda dar y si yo no tengo una que ustedes compartamos entonces como qué es lo que vamos a hacer y hagámoslo ya que estamos acá hace el momento qué chingada porque las discusiones se tienen que dar y las intervenciones de todos por lo menos Darwin es mi hermanito y sí qué chingada hay que escucharlo pero entonces eso proponemos la problemática y busquemos soluciones y eso qué es lo que vamos a hacer y es Pedro Amor y que el hijo me los acompañe a todos yo os quiero contar una anécdota que tiene que ver con lo que estamos hablando aquí en realidad todo se parece más de lo que uno pueda llegar a pensar en cuanto a lo que es la lucha y todo esto los colectivos pocos colectivos asociados organizados que hay en España están siempre o estamos en todas las luchas sociales que hay ahí siempre que hay una manifestación estamos ahí y es cierto que cuando hay una cosa que tiene que ver con nosotros pues normalmente los demás no están con nosotros no todos pero eso es cierto eso que yo creo que sí tenemos derecho a pedir a la gente que nos ayude igual que nosotros intentamos ayudar a los demás y ellos tienen derecho a decidir si quieren entrar o no quieren entrar ese es el problema tenemos que seguir insistiendo porque tenemos razón y la anécdota tiene que ver con algo que estaba contando mi compañero por ahí yo tenía 15 años hubo una época en España en Madrid en concreto que fue muy complicada en cuanto a la cuestión del racismo porque se radicalizó a nivel de violencia entonces una serie de ataques de grupos neonazis a negros y negros hay pocos relativamente pocos en aquella época en España estamos hablando del principio de los 90 entonces yo recuerdo estando en mi barrio en mi barrio es uno de los probablemente el primer gueto de España sea mi barrio probablemente de negros no tengo el dato exacto porque a lo mejor tiene alguien y me lo rebate si no es el primero es el segundo o el tercero de los primeros iba con un amigo un amigo blanco que era rapero y nos estábamos comprando unos pantalones me acuerdo perfectamente salimos de la tienda de comprar unos pantalones y vi un grupo de nazis ellos tienen su estética estamos justo en una época en la que pocos meses antes habían matado a una mujer a una mujer dominicana el caso es que empezaron a gritarme no a gritarme sino a gritarme a mi el amor 2 él era mi amigo blanco yo no entonces ellos querían hacerme daño a mi y salieron corriendo ha sido la corriendo por nosotros ha sido la fue la primera la única vez que yo parmí delante de los nazis que es lo que pasa yo soy rápido y más si hay gente detrás le dije que patate pero mi colega mi colega blanco no era tan rápido estaba más gordito no era tan rápido entonces hubo un momento de la carrera en la que yo tuve que mirar atrás y vi como él se estaba quedando atrás y como los nazis se estaban acercando a él y ahí estaba usando cosas muy rápidas tomó muy rápido mi cabeza muy rápido pensó y pasó por varios por varias etapas por una parte pensó yo por qué no corre más por otra parte pensó claro pero es que si me coge no puedo dejarme ahí o sea normalmente me mataron los dos yo tengo que darme la vuelta a mi amigo tengo que defenderle tengo que hacer algo ellos serán muchos nosotros serán dos serán pequeños y por otra parte otra de las etapas que pasó por ahí fue el de odié porque vi que claro que él era blanco y que si le estaban persiguiendo era solamente porque él había salido corriendo si no hubiera salido corriendo y se hubiera quedado en la puerta de la tienda nunca me hubieran perseguido me hubieran cogido a mí o sea me hubiera quedado de mí y nunca hubiera pasado nada es decir él había convertido mi problema en su problema por el hecho de por elegir había elegido que fuera así esa parte del odio se quedó ahí dentro de mí al final está el trocito de anécdota que conseguimos escapar no nos hicieron nada aparte del susto y no puedes imaginar o bueno no sé si alguno es tranquilo o una cosa parecida pero la sensación de impotencia y de asco porque realmente tú no has hecho nada esa persona no te conoce no sabe de ti tú no no le has insultado no has tratado a su madre no nada y simplemente existe si por existir quieren acabar contigo fue una situación que para un niño de 15 años fue dura yo me la reconozco como dura y he tenido más problemas en el barrio pero esa en concreto me molestó por el hecho de que yo no me podía desprender de mi color yo era eso y los que odiaban solamente por eso bien esa parte de odio que digo que se quedó dentro de mí me hizo madurar en cierto sentido y entender que lo que era mi problema no era el problema de mi mejor amigo en esa época que él podía elegir si vestirse de una manera o de otra y entonces pasaron de un cuando a otro y ya está pero pasaron unos meses y en mi barrio otro grupo de nazis me iba a pegar a una amiga nosotros decimos primos no sé si aquí hay esa terminología ¿no? una chica negra ¿perdón? pues eso es una primita fueron a la carta yo no estaba en ese momento y si estaba mi amigo este que te digo y mi amigo fue a defenderla y le apuñalaron a mi amigo pero consiguió que a la chica no le hiciera nada entonces en ese momento yo vine en cuenta pasé del momento de ser odio al momento de admiración porque lo que es nuestro problema no podemos quitarnos ese problema de encima y el que si podía decidió meterse cuando no le tocaba y arriesgar su vida afortunadamente no murió pero si que estuvo mucho tiempo en el hospital y estuvo bueno lo que quiero decir con esto esto ya sé que eso a lo mejor es una unidad lo que voy a decir yo no tengo ningún conocimiento que vosotros no tengáis ¿no? pero que hay que valorar también el apoyo que recibimos aunque sea de momento insuficiente aunque sea el momento del que queremos el hecho de que alguien haga suya tu lucha pues también hay que agradecer ¿no? y que más será me han preguntado por lo de Pablo no sé si vosotros nos enteráis si de esto sí la pregunta era que sí yo tengo una lógicamente me han preguntado muchas veces sobre eso yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decía de sus letras con Andraxí pero obviamente lógicamente pues estoy totalmente en contra de que te metan en la carta lo que te tengan por expresar tus ideas ¿no? pero yo escribí una carta una carta abierta al gobierno y al tribunal en concreto ¿no? a la que quería que la gente se sumara pues un poco pues para el que era eso que había ocurrido yo incluía que no iba a tener mucho recorrido tampoco no lo tuvo no le no puede declarar lo culpable quiero decir no le metieron la carta ni nada ¿no? pero hay una cosa que me parece muy interesante y es que si tú eres en este caso hombre porque eres tú no importa otra cosa si tú eres un hombre y escribes ciertas cosas o suscribes ciertas cosas tienes que también tener la cabeza suficiente y los arreglos suficientes como para afrontar las consecuencias de aquello que tú vayas a decir eso no tiene que pasar a todos en el momento en el que tú coges un micrófono y te enfrentas a una audiencia hay que decir esto lo que estamos diciendo se está grabando todo se puede utilizar en tu contra pues tú tienes que ser capaz de defender aquello que dices hasta las últimas consecuencias en ese sentido me pareció valiente su actitud yo llegué a dudar sobre si él continuaría diciendo las cosas que decía después del susto que le habían dado y ha demostrado que sí sigue diciéndolas y que no tiene al principio o la apariencia no tiene miedo a afrontar las posibles consecuencias que tenga esto no sé si con eso está respondida la otra para recordarles a los compañeros que me hicieron no solamente en el teatro yo y Vaya también digamos tengo conocimiento de algunas problemáticas y bastante interés digamos por aportarle algo sé que no lo va a solucionar no está en mis manos tampoco estará en las manos pues como de uno a uno pero entonces digamos el llamado que yo quiero decir es que bueno yo recién estoy conociendo la cultura de mi hijo y me parece muy interesante porque es que es inclusiva o bueno al menos hasta este momento pensaba eso bueno en ese servicio me parece muy chévere que se hablan estos espacios porque pues todos tenemos formas diferentes de ver la vida porque tenemos trayectorias de vida muy distintas así pues me parece que el llamado que hace el compañero Darwin a que se tenga más en cuenta digamos la temática del racismo pues claro es de mucha importancia porque es algo que vivimos digamos unos en mayor intensidad otros en menor al igual que por ejemplo algunas mujeres vivimos también la discriminación por ser mujeres o algunas personas vivimos discriminación por tener mi color y por tener rasgos tan indígenas digamos si los problemas no son tan globales ni digamos tienen la misma importancia para todos pero para eso son esos espacios para darlos a conocer así que sin tener digamos el bagaje que tiene mucha gente aquí en el Kikob me parece importante que tener en cuenta que el hecho de que una persona conozca mucho de la cultura de Kikob y el rap y que crea que ha escuchado todas las canciones no digamos no es sinónimo de tener la razón y más faltaba en estos espacios me parece que tenemos que tener muy en cuenta que estamos a la disfunción estamos digamos en aras de conocer cuál es tu mirada de cierto tema cuál es mi mirada pero también con respeto y respeto no es venir y decir lo que yo pienso y decirlo con digamos con la pasión pues porque me toca sino bueno venirlo a decir y ponerlo en discusión pero también para escuchar que tiene el otro para decir o sea no podemos exigir respeto cuando yo tiro mi punto de vista y entonces opino que el que no está conmigo está en contra mío pero no compañeros el que no está conmigo probablemente no está conmigo el don porque tiene digamos otra mirada pero bueno sintémonos a discutirla porque es que no me puedo sentar yo aquí a escucharlo con el respeto y a ponerme en su posición y entender que usted tiene una trayectoria de vida pero entonces cuando yo digamos digo lanzo mi mirada sobre el asunto pues entonces no estoy escuchada entonces de qué estamos hablando o sea de qué hip hop estamos hablando de qué rap estamos hablando de qué queremos construir si ni siquiera tenemos la capacidad de sentarnos a discutir y a discutir no agarrarnos de las mechas ni salir corriendo porque el otro piensa diferente ni a mí ni gritar ni saltarme pues como la forma como hoy estamos llevando a cabo el evento sino pues bueno esperate yo también tengo mi punto de vista y eso para mí eso ha sido el rap como que algunas veces yo me recojo la idea del otro algunas veces no algunas veces parcialmente lo hago no quiere decir que bueno me gusta entonces estoy totalmente de acuerdo pues no y además también hago un llamado digamos a que pues bueno el trabajo que hacen los compañeros digamos de los colectivos afro pues a mí sí me parece muy interesante digamos asisto a ciertos eventos y me parece muy bacano pero pues también me parece que está quedando como muy de cerrada están construyendo una burbujita donde todos pensamos lo mismo opinamos lo mismo y no estamos digamos dispuestos al diálogo entonces pues bueno y alojemos o sea de qué inclusión estamos hablando y no estamos dispuestos al diálogo es eso nada más yo creo que no porque un hombre sea hombre no siente ni conozco y creo que lo decía en la canción de Chojin no porque yo cante en contra del machismo eso me hace menos machismo o no porque alguien cante en contra del racismo lo hace ser menos racista eso creo que hay que diferenciarlo no porque yo hable y diga ay soy feminista realmente me construyo como una mujer feminista en cada uno de los aspectos de mi vida entonces yo creo que si eso hay que replanteárselo respeto total a los afros y a todos ustedes pero si creo que las intervenciones se tienen que hacer con respeto con respeto hacia el otro porque es que seguimos siendo nosotros yo antes que ser mujer soy una mujer pobre yo antes que ser afro o lo que ustedes como si quieran denominar porque es que ustedes lo hacen como ustedes como si quieran denominar si yo tengo respeto por ustedes como afro como negro o como todo lo que son ustedes tengan ustedes también respeto por lo que somos nosotras o por como nos construimos y como construimos nuestra identidad porque nunca vamos a lograr hacer algo si seguimos segregándonos yo creo que eso es lo que ha logrado el capitalismo decirnos que los negros son diferentes que las mujeres somos diferentes que los hombres son diferentes que los campesinos son diferentes que los indígenas son diferentes y entonces nos han dicho que cada uno tenemos que luchar por lo de nosotros y nadie puede luchar por lo de los demás y que han logrado dividirnos y eso no es lo que quieren esa no es la intención yo no hago parte del movimiento hip hop ni del movimiento afro pero igual he podido trabajar con las muchachas en el hip hop y en el tema de género que es lo que yo manejo y eso no le quita el peso yo creo que también si se llama a la unidad y a la construir retomo mucho de lo que decía la Crespa bueno se dan los espacios y si se dan la semana pasada se daba la semana del hip hop porque no llevaban el tema ustedes a esa semana a discutir porque esperan que llegue Chojin así lo veo quizás yo a que se dé el tema yo creo que se pueden dar los espacios que si nosotros queremos cambiar algo como lo decía Chojin pues nos acercamos al otro y le decimos construyámoslo de una manera diferente yo soy mujer y no soy mujer hip hop pero me acerco a las mujeres hip hop para construir lo que es ser mujer entonces ¿por qué no nos acercamos al otro para construir lo que es ser pobre? ¿por cómo nos acercamos al otro para más que ser negros más que ser mujeres más que ser hombres? ¿por qué no nos acercamos para hacer revolución? ¿para realmente transformar algo? porque es que si ustedes no se agregan si a ustedes a nosotros también ¿por qué no nos podemos acercar y luchar todos juntos? yo creo que cuando hacemos que construimos las divisiones es lo que hace que realmente estemos como estemos gracias ¿qué queríamos hacer nosotros para inspirar ese cambio de mañana? nosotros mismos no vamos a romper el mundo porque en nuestra vida probablemente no vamos a romper pero ¿qué queríamos hacer para sembrar la semilla en aquellos pequeñitos que vienen atrás de nosotros? ¿qué queríamos hacer para inspirar a aquellos para que el mundo de mañana sea lo mejor que lo que vivimos hoy? bueno buenas noches para todos mi nombre es Donny Gandhi bueno así me hago llamar la cultura agradezco a todas las personas que están aquí a los organizadores y a los invitados por su presencia y escucharnos realmente escucharnos y a sí mismos ¿no? todo lo que estamos diciendo porque algo que me ha enseñado el hip hop es conciencia palabra y acción yo soy lo que pienso lo que digo y lo que hago si en mis letras escribo una cosa y hago otra y me estoy fallando a mí misma entonces algo para que reflexionemos muchas cosas de las que hablar voy a tratar de hacerlo lo más corta posible posición política hoy por ahí bueno desde qué punto político nos estamos parando desde las elecciones nada más pues esa no es mi política mi política nace desde que yo me paro y desde que yo empiezo a accionar como ciudadana en esta ciudad donde estoy en este mundo en el que vivo poder el poder me lo ha dado el hip hop y poder de qué poder de estar aquí hablando diciendo lo que soy diciendo lo que quiero ser diciendo cómo puedo cambiar las cosas deseando mi punto de vista y mi opinión respetando a sí mismo la de todos los que se encuentran aquí y recordando que no solo es un problema que no solo es el racismo que como dijo la parcera somos muchos los pobres que estamos comiendo mierda hoy en día entonces parémonos desde ahí porque es que si seguimos segregando dividiendo no vamos a alcanzar nada sí tenemos que sacar todos los problemas a colación pero no por sacarlos a colación vamos a decir que uno es más importante que el otro no porque todos estamos aquí y todos estamos parando y viendo esto cómo podemos dejar esa semilla como dice el parcero y pensemos en educación porque cómo le voy a decir yo a un parcero que rapee de otra cosa cuando no sabe sino lo que ven las televisión lo que ven la película qué guerra qué muerte qué violencia si la que le educa es como les digo el televisor o el que está en la esquina vendiendo el vicio vendiendo el perico si solo son de esas partes donde viene la educación entonces pensemos un poquito la educación de dónde viene y no viene del estado y no viene desde el colegio sino viene desde lo que yo hoy desde cómo compartimos nosotros y compartimos esos saberes entonces yo como como decía la parcera desde que me siento aquí a hablar con una persona ya estamos educando tanto ella enseñándome como yo enseñándolo y las dos aprendiendo entonces parte desde ahí y pues nada somos uno para mí el mundo y la que muchas palabras que significan que somos uno solo pero por qué porque vivimos en este planeta y sí puede que suene un poco humanista puede que sea un poco hay que ser pero es que desde aquí parte no parte desde desde del personaje que nos está gobernando en este momento y que nos tiene como estamos no parte desde yo como camino a diario mi vida y una pregunta para los ponentes y para el que me la quiera responder o el que me la quiera responder en la cabeza es bueno si vamos a accionar como acciono cada amigo como accionan ustedes para poder cambiar estas cosas muchísimas gracias entonces cuando ustedes me dicen eso a mi de una vez me llega eso porque fueron cosas que pasaron porque obviamente está en la historia llegaron blancos a apoyarlos entonces cuando dicen que bueno que nos metemos en la lucha de otros sí porque yo soy discriminado por ser negro soy discriminado por ser del distrito agua blanca soy discriminado por ser rapero entonces porque solo voy a luchar por que me porque me digamos me discriminan por ser negro tengo que luchar por esas tres cosas a eso me refiero cuando digo que globalicemos la lucha eso genera más unión no debemos encerrarnos en que hay bueno el racismo en los negros ya ahí nos encerramos y los demás que se mueran no si yo quiero apoyar otras luchas yo la apoyo si no me quieren apoyar me da igual yo cumplo con apoyar o acaso tu mamá te dice bueno yo te voy a querer te voy a dar mi amor incondicional de madre pero si tú me quieres una mamá nunca hace eso una mamá quiere a su hijo desde el momento en que nace sin importar o sin saber si la va a querer a ella entonces a eso es lo que los invito también o sea que no nos centralicemos ni generalicemos en las cosas porque para mí o sea no me ofendió pero si me pareció como un argumento que no debía ser lo de decir que ningún rapero negro actualmente está haciendo algo en contra del racismo porque yo lo he hecho y por eso dije eso en realidad yo creo que si dije algo malo mis más sinceras disculpas pero lo tenía que decir yo sé que alguien también estaba pensando un poco algo así pero no fue capaz de decirlo y nada ese es mi aporte muy buenas noches mi nombre es Tania Isela Tarapueso indígena de la etnia de los pastos del departamento de Nariño al sur de Colombia en esta oportunidad y dado pues el caso del foro de Hip Hop siendo yo yo no escucho Hip Hop pero las experiencias que me ha traído ser EMLK es esto aprender aprender muchas cosas entonces de este estilo de este género lo que aprendí es que a pesar de carecer de los medios suficientes para lograr posicionarse se ha convertido en la herramienta de conducción social un instrumento que para muchos les ha servido para demandar las condiciones presentes en la sociedad la conclusión a la que llegué después de escuchar a todos ustedes y a nuestros invitados es que las problemáticas sociales son casi el corazón de este género y en este sentido se funden en aquellos lugares donde se presentan estas situaciones o que le da el existir a este género ahora que me llevo para mi y para mi proceso como EMLK que en las palabras de nuestros invitados es fundamental creer en nosotros creer en ti y en lo que eres capaz de hacer mostrar que no necesariamente se debe contar con cosas materiales para lograr y alcanzar lo que se quiere y que si queremos cambiar las condiciones de vida de nuestro país de nuestra comunidad es necesario actuar es decir menos palabras más acción quiero compartirles también un pensamiento de un líder de mi comunidad ya de Nariño que defendió hace muchos años nuestros derechos mis derechos y el de mi comunidad y dijo que hay que caminar tras las huellas de los de adelante ¿qué implica esto? aceptar las diferencias aceptar lo que el otro piensa y unirnos a pesar de esas diferencias y unirnos a pesar de esas diferencias es una postura una postura que asumió un líder que arriesgó su vida que arriesgó su vida y que las comunidades indígenas que en especial la etnia de los pastos respeta mucho porque ese señor sin haber conocido a mí sin haberme conocido a mí y a mis hermanos defendió los derechos de nosotros ¿si me entienden? entonces por eso creo que es eso las diferencias tenemos que aceptarlas respetarlas y unirlas es ahí en donde se empieza esa lucha si es mi manera de pensar yo sé que ustedes muchos dirán que no pero es mi manera de pensar y lo que mi comunidad y mis ancestros me han enseñado porque sin ánimos de decir nosotros somos más organizados que ustedes sin ánimos de eso quiero decirles que las comunidades de Cauca de Nariño se han organizado y a pesar de que perseguimos de alguna manera cosas diferentes nos han unido y nos hemos logrado aquí en Colombia de alguna manera conseguir un poquito un poquito que es que se nos dé autonomía que se nos dé administración en los resguardos entonces eso es lo que me siento orgullosa aquí de compartirles a ustedes y que muchas gracias por lo que aprendí de ustedes yo soy rapero soy del distrito Agua Blanca para los que me conocen y quiero empezar una pregunta levanten la mano los raperos afros que hay aquí que son del distrito Agua Blanca que hagan rap ¿puedo hacer rap? ¿puedo también hacer rap? sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí bueno lo digo por lo que se ha venido repitiendo toda la noche a propósito de que los raperos afros pues están llamados a empezar a reivindicar esas luchas que las comunidades afro vienen dando en la ciudad en el país yo se lo he dicho a algunos de los compañeros me siento cuestionado por la intervención estoy totalmente de acuerdo creo que es una necesidad hacerlo es un compromiso hacerlo pero siento que no sé si la discusión aquí en este espacio como tal tenga sentido no lo sé porque si sabemos estamos hablando de eso y sabemos solamente cinco raperos del distrito Agua Blanca dentro de los que sabemos yo creería sí tenemos conciencia hemos hecho ya el compañero lo dijo supongo ustedes lo han hecho Cintia lo hace y yo lo he hecho tal vez no lo he hecho como los compañeros esperan quizás pero yo estoy muy seguro que ellos no saben que las primeras canciones que yo escribí son canciones en contra del racismo y que seguramente son canciones que un día mucha gente que no las puede escuchar las tendrá que escuchar seguramente ellos no saben por ejemplo en el caso personal hablo de mi proyecto de zona marginal es un tema que nos venimos cuestionando pero además lo venimos investigando porque no queremos hablar por hablar ni queremos decir por decir porque si hay algo que nos ha caracterizado a nosotros precisamente es recoger realmente precisamente eso lo que sea de la gente lo que nazca de la gente lo que la gente realmente sienta o sea que cuando la canción salga sea la gente cantándola sea la letra de la gente entonces y eso no es fácil yo me puedo sentar y escribir una canción seguramente desde mi sentimiento pero en el caso de zona marginal no hablamos por tres raperos no hablamos por tres empsis hablamos por un pueblo y claro es decir yo soy afro me reconozco como afro vengo de una comunidad afro mis papás son de Tumaco sufrieron el racismo en carne propia yo mismo lo he sentido pero eso eso no significa eso no significa que mis condiciones son distintas a las de mi vecino que no vino de Tumaco que no es afro eso no significa o en el caso de mi parcero y mi compañero rico que tenemos las mismas condiciones que vivimos lo mismo es más que hemos compartido anécdotas sucesos concretos de racismo y él no es afro él es del Cauca él es de ascendencia indígena entonces la discusión es una discusión profunda pero yo me pregunto ¿es este el escenario para hacerla? por ejemplo o sea con algunos de los compañeros que han hablado que han intervenido nos hemos encontrado en espacios es decir nos conocen y conocen a la mayoría de raperos del distrito es decir esta discusión hay que hacerla con los raperos del distrito agua blanca y con los raperos afro o sea a Chovil y a Lengua y a Cintia que hay que preguntarle otras cosas este espacio hay que aprovecharlo para otras cosas pero eso por ejemplo yo le pregunto a Vichemani no es para que me lo conteste por ejemplo pero porque en vez de las séptimas jornadas jifo contra el imperialismo y la guerra que él lideró no hizo la primera jornada jifo contra el racismo por ejemplo en la Unión yo me pregunto a Vichemani me lo pregunto o sea hasta donde o sea hasta donde también somos coherentes también nosotros con lo que planteamos y con lo que discutimos porque si se trata de darnos la pena pues la pena hay que empezar dándola por nosotros mismos o sea se lo digo compañeros yo no tengo que cantar una canción en contra del racismo para que la gente sepa que estoy en contra del racismo muchos de los que me conocen saben el trabajo político que yo hago y yo no tengo que salir a decir en una canción que estoy en desacuerdo contra el racismo para saber que el día que pase algo contra el racismo ahí voy a estar al frente ahí voy a estar al frente o sea no tengo que salir a sacar una producción musical titulada o con una carátula afro porque Choquitao lo hace Choquitao lo hace y Choquitao pregunto aquí que son mis hermanos ¿están cantando en contra del racismo? no ¿sí? ¿lo están haciendo? no Choquitao podría decir mucho más de lo que dice ellos lo podrían decir es más ellos lo deberían decir porque ellos sí suenan porque el disco de ellos sí se vende porque ellos sí llegan a todos los lugares aquí no hay que cuestionarle al parcero del distrito de Agua Blanca porque es que cuando hablamos este lenguaje suena agresivo y si me duele a mí ¿cómo no le va a oler a un chico que apenas está empezando en la escena que está estudiando y le está haciendo el intento? o sea yo cierro por todo una cosa yo cierro por todo una cosa y se lo digo a mis hermanos de Cadube a Lucero a Benchemar se lo digo no va a ser una canción contra el racismo van a ser muchas canciones contra el racismo pero esas canciones esas canciones también van a ser para que nosotros como comunidades afro nos miremos y nos revisemos con todo lo que ha pasado ¿vale? muchas gracias a todos yo no sé si contesto lo que me habéis preguntado se me ha preguntado sobre la diáspora en España si no tú te cuento ¿no? a pesar de los problemas que yo puedo entrever porque os digo yo acabo de llegar que podéis tener aquí tenéis una cosa que nosotros no tenemos y que eso en principio salía más fuerte y es el hecho de que vosotros entendéis que si hay una comunidad afro aquí si hay organizaciones según te hemos tenido según te he contado hay asociaciones de estudiantes universitarios afrodescendientes existe una comunidad afrodescendiente en España la diáspora tiene dos voy a irse rápido pero bueno tiene como dos etapas muy claras España tenía una colonia solamente una colonia en el África Negra que era lo que llamaban la guía española es un país muy pequeño hasta hace prácticamente poco tiempo tenía solamente un millón de habitantes entonces una vez que el guía ecuatorial se independiza en 1968 que es hace muy poco tiempo algunos de los guíanianos que estaban allí decidieron irse a la metrópolis y quedarse allí eso nada simboliza una cantidad de personas muy pequeñas la inmigración negra empezó de verdad en los 90 o sea al principio de los 90 en principio con los países africanos fundamentalmente Senegal y Nigeria y después muy poquito después empezó a llegar gente de Latinoamérica fundamentalmente dominicanos al menos en Madrid que es de donde yo soy con los dominicanos el resto de la comunidad negra que estaba en España tuvo problemas porque ellos estoy generalizando ¿vale? pero ellos normalmente no se consideran negros no se consideran parte del movimiento afro sino que se consideran modernos de yo no sé qué cosas se llaman otras cosas y entonces ellos nunca se sintieron parte del movimiento afro pero bueno así se les cuenta yo he formado parte de una asociación que era el alto consejo de las negras en España durante su fundación y durante mucho tiempo nosotros nos hemos encargado de hacer el único censo de comunidad afrodescendiente en España y después de muchos años de trabajo se llegó a la conclusión de que aproximadamente en España hay un millón de afrodescendientes contando a los inmigrantes africanos a los nativos españoles afrodescendientes y a los latinoamericanos estamos en proceso de reconocernos a nosotros mismos de crear comunidad de apoyarnos los unos a los otros y de entender que compartimos problemas todavía estamos en eso es un trabajo que vosotros ya tenéis resuelto y que bueno nos va a tardar como algunos años en conseguir pero que una de las cosas que me preguntaba que es lo que hace realmente bueno o sea que es lo que se hace con la comunidad y antes antes de empezar a hablar le decía lengua justo estábamos ya sentados es que yo llevo toda la vida hablando de hip hop y toda la vida hablando de afrodescendencia o otra vez todavía hablando de afrodescendencia todavía hablando de hip hop antes justo antes de empezar no sé alguien decía eso primero el hip hop después lo demás yo con eso no estoy de acuerdo primero en mi caso en el hecho de vivir en Europa y de no ser blanco lo primero lo condiciono a mi color de piel eso es lo primero de hecho mi color de piel es lo que me acerca que me termina acercando al hip hop y aquí encuentro un lugar en el que estar y allí me desarrollo y crezco como persona como somos animales sociales como he dicho antes necesitamos de una comunidad vosotros la tenéis nosotros no así que vosotros estáis un poquito más avanzados en el sentido que nosotros yo he trabajado mucho por la diapora por muchas partes del mundo y creo que que bueno que en nuestro país bueno en el país en el que yo vivo se necesita una organización que todavía no tenemos no sé si eso porque tú preguntas ¿y algo más? ¿tú me preguntabas qué? ah sí la libertad a la hora de crear yo tú decías en cuanto a lo que son los patrocinadores y todo el resto hay una cosa muy buena que me ha dado el hip hop que es que lo de la realidad ¿no? alguien me preguntaba además aquí en Colombia no es la primera vez que me lo preguntan me decían pero todo lo que dices es verdad en tus letras claro que no contigo otra cosa el éxito que ha tenido el rap en España estoy hablando de trap ahora ¿vale? el éxito que ha tenido el rap en España tiene que ver con lo que hemos gestionado nosotros lo cuento muy rápido en 1979 salió el primer disco de rap era un disco de rap que no se hizo por gente de movimiento sino por una compañía multinacional era la diola como podría decir eso metió muchísimos discos se convirtió en un éxito absoluto estaba en la televisión todo el rato y se ridiculitó era rap estaban rapeando pero la mayoría de las cosas eran eso es totalmente en el sentido de peso era solo música funcionó muy bien ganó muchísimo dinero la gente que estaba metida en eso dos años después cambiaron la moda y desapareció y a partir de entonces los que cogimos las rindas del rap fuimos los raperos y la gente del movimiento de modo que cuando ellos empezaron a darse cuenta de que el pueblo demandaba la gente demandaba esa música empezaron a ver dinero esto siempre es así ellos no son raperos obviamente ni son raperos muy intojipóngos están ahí arriba simplemente ven que hay dinero y entonces se mandan como muy desfavorables entonces nosotros en ese momento sí fuimos capaces de gestionar bien eso para que no perdiera la esencia de modo que las compañías ecográficas sabían que cuando contrataban a un artista te contrataban con todas las consecuencias yo había sentado delante de gente muy rica y todo eso y se lo he dicho así digo yo no tengo nada tú tienes dinero tú tienes poder todo esto y yo lo único que tengo es mi micrófono eso que quiere decir que tú me puedes engañar con un contrato yo puedo ser un hombre inteligente me consigo un hombre inteligente pero no soy abogado yo digo ese contrato no me entero de nada yo termino firmándola al final y ya está te digo mira si tú me pasas al respeto con ese contrato lo que yo tengo es el micrófono y seguro que no hay cosa peor que puedes hacer que meterte con un rapero porque caen en la boca súper grande entonces cuando a mí se me ha insinuado que ha sido muy poquitas veces sobre qué debía describir o sea solo comerme la cara la persona que estaba al otro lado de la mesa ha dicho bueno ya entonces yo siempre he dicho lo que me ha dado la gana no existe otra posibilidad no existe otra posibilidad y hasta de modo que soy culpable de las cosas que digo que me gustan y soy culpable de las cosas que digo que se gustan gracias una pregunta para explorar un poco más las anécdotas que nos estás contando y es como bueno nos contaste un poquito cómo logras en España en Europa hacer que tu música a pesar del contenido que tienes resurja se mueva fusione como un producto digamoslo así cómo ha logrado que esa música que se puede considerar revolucionaria en cierto modo con un mensaje que va en contra de la industria musical con lo que el stream con lo que la industria musical promueve y propone cómo ha logrado que eso llegue alrededor del mundo trascienda y te dé hoy la calidad digamos que te dé forma de vida esto es interesante yo creo desde el punto de vista de la cultura hip hop y desde el punto de vista de la problemática como os he dicho antes el primer disco que yo saqué tenía muchísimo contenido sobre el caso que ha sacado a Malcolm X que ha obtenido la fotografía de Malcolm X y 60 millones de veces que la tengo en la visita de la misa en el área todo el rato hablaba de Malcolm X no me gustaba nada mucho el tiempo porque me parecía un plato yo tenía 20 años y en el canal de acción y eso de ponerlo en la mejilla siempre me ha parecido fatal luego vas creciendo y empiezas a ver que al final lo que funciona es lo que funciona y hay que aprovechar también porque he dicho antes cada uno tiene su forma de luchar siempre luchamos por lo mismo cuando tú y yo no estamos de acuerdo pero estamos empujando para hacer el mismo lado que ya por lo menos respeto entonces era muy improbable que yo consiguiera la diferencia de mi música en España hay 5 o 6 grupos a lo mejor que pueden vivir del rap nada más de los miles y miles que hay y como digo era muy improbable que yo fuera uno de esos grupos porque lo que yo decía era muy incómodo el primer disco el tema que más repercusión tuvo era uno que se llamaba Mami en el dejo de San Ramírez había una canción de un tal Georgie Dance que a mí siempre me pareció enormemente ofensiva en España son varios pasos de racistas porque el español obviamente no se considera así porque por algún motivo que yo no entiendo la gente no es capaz de reconocer sus propios defectos no con eso siempre siempre así esa canción me decía Mami en el dejo estar rabioso y me sabe que tontería y hablaba de decirlo de un modo como muchas veces se definía como gracioso con los dientes muy blancos que sonfríen mucho y ya está yo tenía un tema que se llamaba Mami en el dejo estar rabioso que era bastante gráfico si tenéis la oportunidad de escuchar solo es una vez para saber la letra lo vais a dar cuenta y eso es lo que se ponía en la radio entonces claro yo me estaba metiendo con la gente que compraba mis discos no tenía sentido que yo pudiera vivir eso sin embargo por algún motivo que desconozco también los chavales venían a los conceptos y me escuchaban metiéndome con ellos llamándoles racistas y entonces lo que digo es yo conseguí a base de esto no es nada pero a base de esfuerzos yo con mi primer disco no metí muchos discos con el segundo tampoco con el tercero un poquito más con el tercero un poquito más ya son 14 con el quinto un poco más con el sexto un poco más y siempre 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 ha venido un poquito más siempre 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 ha venido un poquito más de repercusión siempre se me ha respetado un poquito más en los ámbitos intelectuales en general y en la cultura también de modo que me considero en muchos aspectos no pero en este sí me considero un modelo en el sentido de que soy el ejemplo de que la constancia funciona no quiere decir que por ser constante vayas a que vayan a fijar el éxito no pero si no eres constante no vas a tener éxito seguro y en mi caso pues ha sido así yo soy de una persona no sé cómo lo decís aquí un único serpiente un único cabetón 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 ¿está nudo? yo soy una persona bastante cerca yo he tenido una idea y siempre he ido a por ella y he tenido entre suerte y bueno y el movimiento para conseguir lo que he tenido y solamente si ya estamos terminando me gustaría decir una cosa por lo que comentaba la hermana ahí estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que decía en el sentido de que es muy complicado hacer esto exacto ¿vale? estás hablando de identidad luego hablas de hip hop luego hablas de tu carrera es muy complicado pero bueno efectivamente no somos iguales a la gente o sea hay un montón de cosas que nos han enseñado que bajo mi punto de vista solo sirven para mantenernos y una de las cosas que nos han enseñado es a contradecirnos constantemente ¿no? nos dice si tú eres buena persona tienes que decir que todos somos iguales pero tú mismo sabes que no es así entonces vives en una constante contradicción que lo que lleva es a entender que bueno a volverte a perder el tiempo en eso yo creo que es interesante entender que efectivamente no somos iguales es interesante saber que efectivamente el color de tu piel te determina absolutamente absolutamente o sea eres una persona sin arte de un color y eres otra sin arte de otro y punto es cierto que hay muchas cosas que nos unen las más importantes probablemente el hecho de que todos sabemos lo que es el amor todos sabemos lo que es el amor o decepcionar a alguien o el miedo todo eso lo sabemos en los humanos y todo esto todo eso nos iguala es cierto pero el envoltorio lo que tenemos alrededor es fundamental yo creo que y ahora yo no estoy hablando de Cali porque insisto yo no conozco la verdad de Cali ahora voy a hablar de la verdad que vivo en España y si se puede trasladar aquí pues entonces va a ver si no yo en España lo que siempre he demandado de cara a la comunidad negra es el reconocimiento de la existencia de un problema allí nunca nos han querido reconocer que existía un problema y lo peor que te puede ocurrir es eso porque entonces tú lo que vas a hacer es hacer una manifestación y no va a venir nadie porque la gente va a pensar que en realidad no tienes un problema que estás exagerando que no es para tanto que es lo mismo ser pobre que ser negro y no es lo mismo no es lo mismo en muchas partes del mundo se ha hecho la comparación y tiene cierta lógica es perversa pero tiene cierta lógica porque la realidad es que a donde quiera que vayas las comunidades más oscuras en cuanto a la población de piel torna de la categoría y es así las poblaciones más oscuras de donde vayas y te vas a Australia vas a ver a los indígenas australianos que no son negros no son afro pero son muy oscuros y ellos son los que tienen menos capacidad económica siempre bueno la capacidad económica es una forma bonita de decirlo son los que están arrastrados y como les dije que comiendo cables me gusta mucho la expresión ¿comiendo cables? entonces sí y nada entonces yo lo que os digo es lo que me funcionaba en España yo hago en España normalmente eso es demandar el reconocimiento de la existencia de un problema en función del problema que tienes no me vale que tú seas un blanco muy bueno y que digas hombre no puede ser hombre ¿cómo va a ser así? no seguro que lo has entendido mal cuando tú has ido al banco y querías entrar y no te han abierto la puerta del banco hombre pues te diría porque estaba enterrando no sería porque eres negro claro no va a ser por eso si el taxista no te para pues será porque tenía prisa o por que no se ha dado cuenta o por lo que sea no, no, no reconozcamos que el problema existe y que el problema y yo te digo no sé hasta qué punto oye ¿cómo es el problema real? no lo conozco bien y me gustaría si puedes hablar después un poquito sobre el tema si tenéis tiempo después de que ya se acabara y se haya cuadrado por lo que yo en España muchas veces confunden el racismo con que ven a un poder nazi y se maten eso no es racismo eso es asesinato en cosas distintas el racismo empieza en el mismo momento en el que tú entiendes que una persona y lo entiendes no lo verbalizas pero lo entiendes que una persona merece menos por el hecho de tener un poder determinado o que es capaz de sufrir más porque una de las cosas más bonitas que suele decir de la comunidad negra es que o qué capacidad de sufrimiento tiene pues a la mierda no yo no quiero tener porque no no miras más mi capacidad de sufrimiento ¿vale? reconoce que hay un problema y no vamos a intentar solucionarlo porque si solucionamos un problema tu sociedad va a ser un poquito completamente egoísmo que hacíamos antes ni siquiera por mí ni siquiera por los negros a lo mejor a ti los negros quedan igual pero es lo que te digo yo no voy a estar en una banda y voy a coger una pistola y voy a matar a tu hijo si yo tengo una universidad en México pasaba una cosa así y en el Detroit mucho de perna vale pero ya pues acabo lo juro estuve en la ciudad de Monterrey ¿sí? he estado mal ya a perder ¿no? entonces la primera vez que fui en 2005 pues todo estaba muy bien fue una ciudad que me gustó mucho estaba todo muy ordenadito era muy seguro estaba genial pero luego volví un año después a dar una charla en la universidad y todavía ha cambiado de repente problemas del narcotráfico y todo esto pues estaba hecho un desastre estaba todo vacío o sea una de las cosas más horribles que he visto solamente palas en los edificios anécdotas siempre de gente a la que secuestran a la que cortan porque los mexicanos son muy brutos cortan cortan los miembros el caso es que estaba hablando con la vice-electora de la universidad de Nuevo León y entonces ella empezó a me preguntó que me parecía Monterrey yo tuve la mala idea de decirle la verdad y le dije que me daba muchísima pena el hecho de haber encontrado una ciudad que cinco años antes era maravillosa convertida en una especie de cárcel para la gente eso es que la gente no se atrevía yo conocía a uno que era panadero entonces tuvo que cerrar la panadería y hacía el pan en su casa y lo vendía a escondida para que el doctor Marcos no supiera que me diera pan y yo no y yo no le pidiera y eso es lo que estaba contando es que me diera ya la lengua empieza a hablar y ya no sé por qué estaba contando esto bueno cualquier cosa que pueda decir no sé se me ha olvidado se me ha olvidado así que nada muchas gracias nosotros y nosotros éramos encargados de la relatoría tratamos de hacer pues un ejercicio un resumen algo muy concreto y queremos compartirlo con ustedes bueno con respecto al inicio de las preguntas ¿cómo sirve en tu vida la cultura de la hipo para contar diferentes luchas étnicas sociales y populares? lengua contó sobre sus procesos que tuvieron inicio en la barriada en ella no había hipo como cultura sin embargo la creación de espacios se da a partir de su individualidad con el fin de compartirlo con los demás asume el hipo como un eje de transformación social en el que las personas se pueden empoderar de diversos procesos el hipo le ha permitido conocer diferentes lugares en su país siendo Cali la primera ciudad fuera de eso dichas situaciones le han retorgado la posibilidad de confrontar realidades y llevarse a presentajes para compartirlas con las otras personas cintia contó como algo a su historia para contextualizar ella mencionó sus orígenes en el distrito de Agua Blanca con todas las condiciones que ellos representan luego compartió una descripción de su situación con características de mujer madre cabeza de hogar y hip hopper dichos factores han influido de manera radical en las razones que dan origen a la discriminación de la que ha sido victim compartió la anécdota de haber conocido a sus 12 años el rap en el cual dio una posibilidad de vida y una herramienta de transformación social que decidió compartir con las personas pese a las dificultades que esto contigo el choguí el distrito inicialmente le permitió ir más allá de lo que expresaba brindo autoestima haciendo viable el desarrollo de un ejercicio de autorreconocimiento y amor propio todo esto siendo el hip hop el núcleo para la construcción de una identidad somos animales sociales y necesitamos a la gente de nuestro alrededor pues esto quien le permitió construir este concepto lengua el hip hop es el medio que posibilite que creas en ti posibilitando que te compras en la propia herramienta para crear expresa además que se encuentre en todas las partes del mundo y se pueda acceder a él cuando así se quiera mostrando que con él se pueden vencer barreras por medio del arte cintia el hip hop contribuido al ser porque nos invita a una reflexión siendo esta tan importante que le ayuda a construir su proyecto de vida sin embargo ha podido percibir diferentes propuestas en las que el machismo las drogas y el racismo han permeado el contexto social del hip hop en carne herramienta que trabaja desde el subconsciente del individuo y actúa dependiendo de cada persona el hip hop es algo que nos estamos inventando siempre es lo que me da la gana porque no hay libro que establece como debe ser está creciendo constantemente y es cambiando el hecho de decidir que el hip hop para trabajar sin compromiso con ninguna es una decisión que no comparte y no podría definir como un hip hop pero es la decisión de cada uno se queda con la parte del hip hop que tiene ese compromiso social respeto que es inclusiva en la que caben todos y todas y que es una gran familia y que como familia suele haber personas que hacen las cosas mal pero eso no significa que sea una mala familia a que todo se haga mal en ella bueno con respecto a las preguntas del auditorio lo que decidimos fue hacer como un breve resumen y una invitación muy importante se desarrollan diversas preguntas y reflexiones que apuntaron a la necesidad de incluir un verdadero compromiso con las problemáticas afros decididos por los diversos grupos y procesos afros de la ciudad que no han encontrado en la mayoría de los casos resonancia de interés y acompañamiento sucedió también que se propuso una mesa en la que se sienten todos y todos los distintos agentes con el interés de trabajar unidos es importante y fundamentalmente que se logren reconocer las falencias para trabajar en ella es importante que este foro se consolide como un espacio de trabajo tal vez que en el caso de una fecha un lugar y las propuestas sean realizadas fue importante el intercambio de experiencias desde las vivencias en cada nación Cintia como habitante de la ciudad compartió sobre distintas actividades que han desarrollado y que evidencian también un compromiso con los procesos pero que no necesariamente hacen uso de la misma metodología de otros y no por ello debían ser desconocidas según expresó el Chojín habló de la importancia de reconocer en el otro pese a las diferencias técnicas aquellos aportes que hace a la lucha manifestó que era importante observar que aquella persona que podría no incluirse en la problemática lo hubiera hecho lo puso optar por la solidaridad y el diablo en contraposición a la confrontación e irrespeto por lo que considera inútil e inevitable lengua con todo sobre su situación en México manifestando que la ciudad en la que él habitaba no había mucha población negra sino que en otra parte del país por lo cual expresó su desconocimiento sobre los procesos y manifestó su admiración y respeto por los mismos el intercambio de ideas que se dio en el foro es otra muestra de la importancia de reconocer las falencias en los distintos procesos pero también hacerlo con los aciertos rescatar la posibilidad de construir desde la diferencia y desde el esfuerzo del individuo y colectividades de las que se agaparon pese a que la propuesta no tenga como metodología que resulte el interés personal para trascender a mi compañera Tania de Caria Mataluta Quint las diferencias que tenemos las diferencias tenemos que resolverlas y compartir nuestras luchas muchas gracias de nuevo les hago la invitación a que nos acerquemos a conocer a nuestras comunidades afrodescendientes a nuestras comunidades indígenas a conocer su historia sus realidades porque hacen parte de cada uno de nosotros y desde este conocerla empecemos a incluir tanto en el hip hop como en las diferentes expresiones artísticas que puedan desarrollar algunas de las personas que se encuentran en este espacio y también desde las diferentes desde las diferentes profesiones que ejercen si son profesores si son desde los diferentes espacios que ustedes tengan puedan incluir estas dos temas las afro y las indígenas porque hacen parte de lo que nosotros somos solo que no nos hemos dado cuenta y no nos hemos dado la oportunidad de conocer lo malo y lo bueno que estas etnias nuestras tienen lo segundo es que definitivamente hay que apoyar más a las mujeres más a las mujeres en el hip hop como parte importante de esta cultura como parte importante de la sociedad y no porque creamos queremos generar un movimiento segregar más no, no queremos segregar queremos que haya unidad que haya equidad y que juntos hombres y mujeres logremos que la cultura hip hop y otros movimientos artísticos porque no solo en el hip hop se ve que la mujer es minoría y se ve que la mujer se discrimina sin el arte general hay que apoyar a la mujer en el arte general para que juntos construyamos una sociedad más equitativa y ganemos más juntos somos más y por último pues lo que les digo desde el inicio hay que fortalecernos internamente porque solo revolucionando nuestro interior revolucionando esto que tenemos adentro podemos ser espejos en la sociedad y revolucionar afuera es eso muchas gracias yo solo quiero darle las gracias por haberme permitido estar aquí en su ciudad con cerros y solo como una pequeña observación si estamos siendo mal en mi caso yo estoy haciendo procesos de acercamiento y esos puentes que tú comentabas que existían en mi caso si los hay y como dijo hermano de allá si estoy seguro que cuando vienen y cocinan en tu cocina necesitas dejar a ver y mucha gente no sé si lo sabe del 2012 para acá seis de los grupos colombianos han ido cinco han ido gracias a mí excepto crack family porque no estoy de acuerdo con lo que yo es que entonces muchas gracias por haberme permitido aquí un crack yo soy el micrófono que lo coge todo el rato nada simplemente es eso en repetir un poco lo que dice mis hermanos mis compañeros de mesa en el sentido de que bueno sí esto tiene mucho más valor de lo que parece el hecho de que la gente consuma tres o cuatro horas de su vida en lugar de estar en cualquier otro sitio o cualquier otra cosa pues voluntariamente aquí porque voluntariamente no aceptarse a ver qué es lo que tiene que decir la gente que piensa a tu lado en realidad sería un pequeño motivo de esperanza así como lo veo yo y solamente desde que ya me he acordado de lo que quería decir y es que cuando nos estaba contando lo de la mujer esta de la Universidad de Nuevo León y ella me contó una cosa que a mí me traumatizó bastante y es que un familiar suyo le habían secuestrado un niño a un hijo y le habían mandado un dedo del niño antes de pedir nada ¿no? o es un muy duro pero el paso que yo di en mi razonamiento fue que ella era una mujer blanca rica y por eso ella me dijo también que tuvo que vender su coche bueno para comprarse un coche malo para que la gente no supiera que ella tenía dinero y todo esto a eso es a lo que me refiero solamente para saber que si tú quieres un país tranquilo todo el mundo tiene que estar en el mundo es decir tú puedes ser racista me da igual eso no lo voy a poder cambiar pero te conviene que a mí me vaya bien porque solamente la desesperación es la que nos lleva a cometer este tipo de cosas así que de hecho ocurre pasa que estamos en Polonia que ha habido un montón de episodios de violencia ¿no? entonces lo que yo diría no a la gente que está aquí sino a la gente que está afuera y que no entiende que es su lucha también la lucha del goberamiento de las distintas sus distintas grupos que conforman la sociedad que es bueno para todos que todos porque solo cuando tú aprietas mucho el pueblo el pueblo salta y termina haciendo cosas que te van a terminar sacrificando y a lo mejor no te merece la pena tener tantísimo dinero y tener tantísimo poder cuando ya se cueste nada a tu hijo y le corta el putero y le pide el putero y le pide el putero bueno gracias nada gracias de parte de Casa Vives con las artes urbanas de Hip Hop de la ciudad de Cali San Rústu de la escuela americana los becarios de Martín Luther King que voy a darles muchas gracias muchas gracias a Chocín a Cinque Montaño Doctor Lengua por habernos estado acompañando el día de hoy en este foro esperamos que estas discusiones sirvan para algo y no se queden acá únicamente y que como lo planteaban ahora que realmente se generen espacios acá en la ciudad que incidan realmente yo creo que hubiera faltado un poco más de discusión de los raperos de acá porque si siento le faltó un poco más de discusión y sentar un poco más de posición como raperos acá en este espacio sin embargo yo creo que no vamos a ir de Cali no vamos a seguir viendo la cara en otros espacios y bienvenidas sean las críticas los aportes y las retroalimentaciones que podamos tener en visiones barcelo esto es el Cali Vicky Pop Festival foro malungo hip hop cultura y autodeterminación de los pueblos no nos olvidemos de eso estamos muy contentos porque se pudo desarrollar este foro porque se pudo desarrollar el concierto porque ayer tuvimos unos talleres muy valiosos muy interesantes también que nos permitieron también cuestionarnos muchas cosas como movimiento hip hop como raperos de la ciudad de Cali y que yo creo que sirvieron para repensar unas cosas y seguir creciendo lo que es lo que muchos y muchas acá pretendemos con este tipo de espacios y escenarios y ejercicios de ciudad que se plantean esperamos que este espacio no muera este evento Cali Vicky Pop Festival sino que siga creciendo año tras año y podamos seguir generando este tipo de dinámicas en la ciudad muchas gracias a las personas que asistieron acá al público a ustedes por permitir llegar por traer sus posturas sus palabras acá agradecimientos a la gente que estuvo el domingo en el Pernobal que nos acompañó que pagó la boleja sin tener que pensar que está basado estas cosas porque si creemos en algo también invertimos en algo y eso tenemos que tenerlo claro así como decían ahora nadie nos va a dar las cosas por nosotros nosotros tenemos que hacer que las cosas pasen y despidamos con honores con todo el amor con todo el cariño a estos grandes artistas que nos estuvieron acompañando durante esos 3 o 4 días acá en la ciudad de Cali bendiciones que sigamos creciendo y que la cultura es un poco muchísimas para adelante aplausos 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 aplausos